La única mujer que busca la presidencia municipal de Morelia, Daniela de los Santos, ahora también en la línea telefónica. Hola, candidata, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan José? Qué gusto saludarte a ti a todo historio. Oye, pues ya se termina este periodo proselitista, viene lo que se ha llamado este periodo de reflexión para el ciudadano, y el domingo asistimos a las urnas. Pero, desde el trabajo que realizaste, ¿Cómo calificas esta campaña, este proceso? Bueno, fue una campaña muy enriquecedora, donde cada vez más morelianos se sumaron a nuestro proyecto, conocieron las propuestas, agradecer a los medios de comunicación por llegar a más personas, porque es una campaña corta, de 45 días, y la ciudad es cada vez más grande, ya 700 colonias, sus 14 tenencias, 290 colonias irregulares, y bueno, pues muy determinada a servirle a los modelianos como se merecen. ¿Lo bueno y lo malo que te tocó vivir? Bueno, por un lado, pues mucha, mucho apoyo de la gente, nos abrieron las puertas de su casa, nos saludaban en las calles, pero también, pues mucho enojo por parte de la ciudadanía en el abandono de muchas colonias, la inseguridad, la falta de empleo, cosas que nos preocupan y que nos van a ocupar una vez llegando al ayuntamiento de la ciudad de Morelia. El principal reto que tenga que enfrentar el presidente o la presidenta municipal, ¿cuál será? Yo veo dos retos muy importantes, bueno, yo veo varios, pero principalmente uno que yo he dicho que nos duele a los morelianos es la corrupción y la inseguridad, y para eso en el primer día de gobierno voy a firmar un convenio con las universidades, con los colegios y cámaras que se quieran sumar, para que en materia de seguridad y en materia de corrupción no sea yo la que me autoevalúe, sean las mismas universidades a través de distintos indicadores, porque los morelianos estamos cansados de cifras alegres en materia de seguridad, en materia de transparencia, queremos rendición de cuentas, queremos una Morelia segura, y para eso, bueno, también he dicho yo que es bien importante apostarle a la prevención, a la cultura, al deporte, a que realmente hay una política pública de prevención de adicciones en nuestra ciudad. Daniela, seguramente también este ya estás visualizando qué es lo que va a pasar el próximo domingo, tú cómo esperas esa jornada comicial? Bueno, primero esperamos una jornada tranquila, confiamos en que las autoridades estarán muy pendientes de este día, y también yo creo que el moreliano siempre se ha caracterizado por hacer un voto muy razonado, muy informado, siempre pensando en sus familias, y siempre pensando en fijarse en los candidatos más honestos, con las trayectorias más limpias, y en este caso, bueno, pues, contenta de que cada vez más morelianos crean en Daniela de los Santos, y decirles que no les vamos a fallar. Daniela de los Santos, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros, gracias por tomar la llamada. Al contrario, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, y bueno, pues, invitarlos a que el primero de julio demos el gran paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.